El puro cantante, mi fiona, ¿por qué me decís decir una vez? Pero voy, primero de dos, tres, diez, uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco de dos, como yo, hombre, claro, pues, ¿cómo quieres? Escúchame, ¿tú quién eres? ¿Cómo que quién soy yo? Hombre, soy chon, chon, chon. ¿Tú eres chas, chas, chas? Sí, no sé, no sé, a ver, mira, te voy a explicar qué es lo que hago y así te quedará clarísimo. Yo soy... Mira, Shrek, se llama... No, 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 fiona, fiona, no, que digo que yo soy... Por lo que te estoy diciendo, me encanta. No, 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 que tengo un estacudo. ¿Qué quiero decir? Que yo soy... ¡Ogrólogo! Y no sé qué era lo que yo. ¿Cómo? ¡Ogrólogo! ¡Ogrólogo, que me encantan los ogros! ¡Oh, no! Pues mira, nos has venido que me invitaba aquí. ¿Ah, sí? Sí, porque estamos buscando a Asno, chicos, ¿a que sí? ¡No! ¡Habéis perdido a Asno! ¡¿Cómo es posible?! ¡¿Cómo has perdido a Asno?! ¡Qué agarrado, mamá! ¿Quién es Asno? No sé quién es Asno. Este plomo, ¿eh? ¡Madre mía! Dejeselo a vosotros. ¿Dónde? ¿Me estáis llamando burro a mí? Sí. ¿Y no sé si es? No. ¿Pero me he dicho burro ahora? Sí. Ay, no, 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 tú no eres el burro. El burro es Asno, que es el mejor amigo. ¡Ah, Asno! El burro este que habla todo el rato. Claro, y lo has perdido. No, 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 lo has perdido. Yo lo he visto, estaba ahí ahora en el diablo. Que no, 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 que no. Sí. No, ni que no. Que sí, pero que lo he visto también. Que no, que... Mira. Que sí, que estaba ahí. Que sí, hombre, que sí. Sí, madre mía, cuando seas mayor, madre mía. No lo hemos visto, porque además Asno no se encuentra en ningún sitio, porque le da mucho dinero. Pero es que estaba abajo, ¿verdad? Estaba comiendo palomitas. No, palomitas es una espada. Bueno. Mira, yo tengo la solución. Y vamos a hacer la última canción, que es la favorita de Asno. ¿Ah, sí? Sí. Y vamos a bailar todos. Ah, vale, venga, vamos a bailar todos. El baila es muy sencillo, es como la macarena. ¿Como la macarena? Sí, mira. Brazo, brazo, todo. Codo, brazo, brazo, codo, codo. Y cadera, 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 cadera. ¿Tienes más cadena? Sí, sí. Mano arriba, mano abajo. Mano arriba, mano abajo. Sencillo y fácil. Es súper fácil. ¿Estáis preparados? Sí. Pues a bailar. A bailar. Esas formas. Sí. A bailar. A bailar. Ajá a bailar. ¡Gracias!